PINCHIN MUNDOOOOO Este tema de PINCHIN VLOG Endas como manzana Ay cabrón Potación me la cago Si joder la verga tu vlog Voy a hablar de los caballos Los caballos, que pongo con los caballos Pésimo tu vlog No es vlog, es podcast Suscríbete a la verga aquí Cagan así nomás los caballos Se va el caballo así Ay pedo, no pasa nada Sigo caminando, nada me detiene Ni la caca, por ejemplo un perro Tiene, espérate Ya Caquita ya está, recoge la mano Se va, pero el caballo no Se va Imaginenos hablando con otro caballo No, así la chingada Y si, fíjate, así estuvo el pedo Huele un poquito a caca, pero Ni pedo, así va Pinches caballos que onda con ellos Ahora, la policía, wey Se está extorsionando dinero Ya sabíamos Ahí es la policía montada, wey Quédame en caballo, cual es la funcionalidad De una policía montada, wey Su pinche corcelazo Viendo así Para abajo, mira pinches Jodido Para qué, wey O sea, por ejemplo, alguien le roba la bolsa a una señora Ay no mames, en mi bolsa Que van a hacer, oh A huevos, entre los caballos Oh no, un barranco Traigo al caballo, oh Vergas, wey Pues claro que no, wey Pinches caballos, o sea Estorboso, wey Cagan donde sea, wey No, el policía, o sea Bájala hacia limpiar las cacas Ay disculpen, peatones Disculpen, ay Cuidado con la caca, media caca Por favor, wey O sea, pinche Medio transporte ineficiente Para el chota, wey El caballo O sea, en un callejón Hace el pinche corcelo Oh! Delincuencia O sea, no mames No mames, wey Están piratas, wey Y de eso yo hablaba de eso hace rato El tema de hoy, wey El tema de hoy Si, de hecho, si Es que lo estoy grabando todo seguido, pero Hay varios temas Que tal? Una vuelta, wey Una porra para el pastel Eh, eh, eh Pastel Cumpleaños, el pastel De que chingados